Hola, bienvenidos a Menos 2 Deportivo. Hoy nos trasladamos al Parque Metropolitano de Peñalolén para traerles toda la información del deporte el día de hoy. Estos son los titulares de hoy. Los 21 Guerreros de la Rojita. Con la nómina final ya entregada a la selección chilena Sub-17 se alista para viajar a la India con un sueño mundialista bajo el brazo. No hay primera sin segunda. Tras el éxito del torneo de tenis Lever Cup, ya hay sede para volver a realizarse el 2018. Amigos, como si nada, con una sólida victoria del Paris Saint-Germain sobre el Bayern Múnich de Artur Vidal, Neymar y Edison Cavani ponen fin a su conflicto de semanas anteriores. El técnico de la selección Sub-17, Hernán Caputo, ya entregó la nómina con los 21 jugadores que irán al Mundial de la India de la misma categoría. Este torneo se realiza desde el 6 al 28 de octubre, donde los compatriotas y futuras figuras de la selección tendrán que medirse contra la selección de Inglaterra. Dentro de la nómina, los llamados equipos grandes se aportan con 4 jugadores cada uno, donde destacan Branco Proboste por Colo-Colo, Jerko Llanedel y Pedro Campos por la Universidad Católica y el defensa Lucas Alarcón de la Universidad de Chile. Además del duelo con Inglaterra por el Grupo F, los compatriotas se enfrentarán al combinado de Irak y la selección de México, que es una potencia futbolística en esta categoría. El team europeo se consagró como el monarca de la primera edición del torneo ATP Lever Cup, con tres duelos individuales y uno de dobles conformado por la dupla de Roger Federer y Rafael Nadal, se impusieron por un marcador de 14 a 9. Debido al éxito que provocó esta cita deportiva, ya se está preparando una segunda edición, que será entre el 21 y el 23 de septiembre en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Aún no se tiene claro si Paul Bronck y John McCory serán los capitanes de los equipos como fueron en esta oportunidad. Arturo Vidal fue testigo privilegiado de la derrota de su equipo, el Bayern Múnich, por tres goles a cero contra el PSG, provocando así la renuncia del técnico italiano Carlo Ancelotti. También se dejó por fin de lado el conflicto que existía entre el uruguayo Edison Cavani y el astro brasileño Neymar. El primer tanto del partido fue obra de Dani Alves, tras asistencia de Neymar en el minuto 2 del primer tiempo. A los 35, luego de una gran jugada de la joya francesa Kylian Mbappé, el artillero uruguayo marcó el segundo del partido, donde la celebración del tanto fue abrazado por un efusivo Neymar, donde ya se dio por finalizado el conflicto de estos jugadores. Finalmente, a los 18 del segundo tiempo, Ney anotó el 3 a 0 definitivo, tras otra jugada de Mbappé. Luego del partido, el presidente del Bayern hizo declaraciones diciendo que no vio al Múnich jugar, incluyendo también los malos resultados en la Bundesliga, los que llevaron al técnico italiano a ser despedido de la banca bávara. La opción más probable es el técnico del Liverpool y ex entrenador del Borussia Dortmund, Jorgen Klopp. El Parque Metropolitano de Peñalolén se identifica por ser el campo de entrenamiento del equipo chileno de tiro con arco. Y desde aquí, nos despedimos una vez más con otra entrega deportiva. José Tomás Alvarado, Julio Humada, esto fue Menos 2 Deportivo de Domadores.